De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Llegamos, llegamos al primer día, llegamos al quince, llegamos a la mañana, llegamos a la noche Siempre llegamos, y lo importante es cuando lleguemos, lleguemos con el Señor Y no nos dejemos a mitad de camino Por ahí una amiga veníamos yo, en mis tiempos me gustaba manejar Y así un poquito al acelerador Y un día veníamos en la mañana de ahí de una actividad que hemos tenido Un fin de semana con el Señor ahí en retiro Y en un grupito nos quedamos para venir el lunes temprano Bueno veníamos temprano por una carretera que nadie Y así que Dios la tiene, y de repente una hermana me dice Hermana, padre, padre, pero padre, padre Y yo asusté, paré, al verme, ¿qué pasó, hermana, qué pasó? Es que esperemos a Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo es que esperemos a Jesús? Uy, si se bajó hace mucho rato, me dijo Una manera de decirme que a los 120 Jesús se bajó sencillamente Ya pasó al límite Entonces ojalá no nos pasemos del límite en el Señor Y hoy día, San Ramón ¿Ya? San Ramón no nato Es el patrón de los embarazados, de los niños Él nació según la tradición Cuando su mamita ya estaba muerta Y por eso está ahí, todos rezan por los niños Así que, hoy día, sobre todo, del aborto San Ramón, San Ramón, San Ramón, San Ramón Por las embarazadas Para que las dé la luz Que siempre hay una vida preciosa Que nadie es dueño de la vida, solo el Señor Entonces veamos hoy día Vamos a ver el nacimiento de Jesús Para que hoy día sea un día de oración por la vida Por esa vida maravillosa que hemos encontrado Que es otra persona Yo soy libre de hacer lo que quiero conmigo Sí, contigo, pero no con otro No tengo derecho a asesinar a nadie No tengo esa libertad, libertinaje, sí Así que, hermanitos, hoy día sea un día de oración Por las mamitas embarazadas Por los que tienen problemas Para que el Señor lo ayude Para que ponga gente a su lado Para que ayudemos a esas personas Ya, pero a la vida, no a la destrucción Y hoy día, Lucas, que es el que nos cuenta A la vida de Jesús Vamos a ver su nacimiento También José, por ser descendencia de la familia de David Subió a Galilea Para inscribirse con María, su esposa Que estaba encinta Mientras estaba en Belén Le llegó a María el tiempo del parto Y dio a luz su hijo primogénito Lo envuelve en pañales Lo acostó en un pesebre Porque no había sitio para ellos en la posada Palabra de Dios Porque no había sitio para ellos en la posada Esta posada del corazón Hay sitio para Jesús Hay sitio Para que Él pueda nacer Para que Él pueda nacer Y llenarnos de su amor, de su vida Vino a eso Vino a salvarnos Él, el dueño de la vida Se hizo chico O sea, no nadó por ti Y por mí Así que hoy día, hermanitos queridos Pidámosle a San Ramón Ya Si tú estás embarazada Tienes a alguien que está embarazado Que está con problemas Que no quiere el hijo Porque aquí que le han dicho Que se yo Ora El Señor te va a ayudar Te va a fortalecer Te va a regalar Todo lo que tú necesitas Pero confía Juégatela por la vida Y no por la muerte Así que hoy día San Ramón Te pedimos Por todos esos niños Que están por nacer Y le quieren quitar la vida Tú Junto a la Mamita Virgen Protejamos la vida De todos los que hoy En este minuto Están por nacer Incomparable 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 Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios.